Oración para todos los días. Oración para todos los días. Desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno padre, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación toda su debilidad, su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno goce de la razón y de la reflexión? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humillante carrera. Así empezó a anonadarse delante de su padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. ¿Deseamos hacer una verdadera oración? Empecemos por formarnos de ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla, no medita, no se deshace en tiernos efectos. Su mismo estado lo acepta con la intención de honrar a Dios, en su oración, y en ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece. ¿Y de qué modo quiere ser adorado por nosotros? Unámonos a la adoración del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento, y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios. Desaparezcamos a nuestros propios ojos, y que Dios sea todo para nosotros. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humanidad, mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre Suya, te suplicó que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena. Para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle, sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Aspiraciones para la venida de Niño Dios Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro. Oh Niño Divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh Adonai Potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Aben prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh Raíz Sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante narco. Dulcísimo Niño, que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Pleclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, y a la abeja arisca, y al cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, doce un niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del dolente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternados en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y por ella a todos los devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Bienaventurada, concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén.